¡Qué ridículo! ¿Pero quién carajos eres tú? Perdón, estaba escapando de la policía hace como dos semanas, encontré tu casa y ahora estoy viviendo en tu sótano. Ah, y también fui yo el que te estuvo robando la comida. Maldito desgraciado... Callate si no quieres que te mantenga secuestrado en el ático. ¿En qué estábamos? Callate si no quieres que te mantenga secuestrado en el ático.